Y ya hemos regresado y como lo prometido es deuda Vamos con la segunda parte de Chucho Para ver cómo le siguió yendo con ese árbol ¿Usted qué está buscando? Yo, yo ya me olvidó Ah, el árbol Estoy buscando el árbol Es que usted no ve Ahí está ¿Dónde? Chucho, usted es que es ciego, es ciego ¿Qué es esta caja? ¿El árbol? ¿No? Está dentro de la caja Bueno, entonces, ayúdenme a desarmarlo ¿Para qué le pago? Desarmelo ¿Usted para qué vino? Mire, yo le voy a decir una cosita, niñita Pero acá entre nos Resulta usted que a mí me dijo Pito que arreglará el árbol Pero se le toca a usted Sí, mi abuelo le dijo a usted que armar el árbol Yo que tengo que armar el árbol Usted lo tiene que hacer No, porque me dijo que había por ahí una niña que me ayudara Esa niña, yo no soy de nada Si le toca armar este árbol Usted no es el favorito, lo va a armar ¿Listo? ¡Au! ¡Au! ¿Usted por qué me está tratando de las apes? Chucho me puso a restaurar la caja ¿Y entonces era que vino? Yo no sé Hágale, hágale la manera de que él la rate Es por ti, ¿hasta cuándo? Yo soy hasta cuándo, padre, bendito amor Chucho, mi abuelo me dijo que fuera a restaurar la caja ¿Me hace el favor que iba a arrastrar la caja? ¿Yo? Sí, usted, ¿cómo le parece? Me pega mucho Lo que pasa es que no tiene alguien Vea, mire No tiene alguien No, Pito, eso tiene piedra ¿Será? ¿Será que tiene que buscar así a la vez para acá o qué? Yo creo, Pito, ensayemos a ver, Pito ¡Uy, pero no, bendito! No, 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 Pito Menopito, vean, está quedando una belleza, Pito, vean. Una belleza. ¿Veo, Pito? Ya veo que no. Dios, se me ha dado y se me queda dormiendo en el televisor porque le digo, Pito, que lo despierto soy yo. No, el que más le coloque es más horrible que... No, ya ese no tiene arreglo. No. Mira, estos cosas que vean, se queda por ahí para abajo. Lo está colocando para arriba. Yo sí decía que estos muñecos como que me servían para alguna cosa. Pero dirá que Pito viendo un muñequito en el árbol, ay, Dios. Dijémoslo así porque le damos a decir a Pito que está borracho. Entonces, equipo. Ay, Chucho, tan grande y tan bobo, por Dios. Claro, como aquí está el bobo. Que le da gusto y le da de todo. Es lo que él lo va a poner en mi boca. A ese árbol yo no le hago por eso. En serio que no le hago por eso. Yo creo que no está viendo eso. Mire ahí. Entonces, vale la pena. Bien, cantísima, ¿qué es eso? Es que, mire, que sin gafas lo veo, veo como era con el aumento de las gafas. Horrible. No, 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 tampoco. No, 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 no. Eso quedó como de botar. ¿Y acabó? ¿Qué hubo? Hace rato, Pito. Ah, no, mi hijo, por Dios. Mucho esfuerzo, Pito. Venir hasta acá a armar el árbol. Entonces, yo tengo que recibir. ¿Qué? No le vayas plata. No, no, no. Pito, Pito, el sol. Quiero saber cómo está corriendo. Pito, necesito que me pague lo que hice. De todas maneras, si usted, ¿cuánto cree que vale este trabajo? 50 mil pesitos. 50. Barato. Oiga, yo le voy a dar un consejo. Váyase a coger cafecito. Necesita plata, todavía hay cafecito para coger. Pito, es que lo que pasa es que... Porque usted aquí... No, 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 vea. ¿Sabe qué le va a pasar a usted acá? ¿Qué no pasa así? Que lo va a tener que tratar es la puro palo y lo piso. Y así quedamos en palo. No, no, tú, no. Bueno, una de las dos cosas. O arregla el árbol o lo sacamos a palo. A mí no van a sacar a palo. Dice que me van a pasar. Pito, la plata. Espérese, para que vean. Yo voy y le traigo las paticas. Sí, Pito. A este señor que me espere. Sí, sí, yo lo espero. A ver, Pito, yo lo espero. Ay, no. Dios. Una navidad se hace un momentico. Hace un árbol en un momentico y... Con una belleza largo. Y esperito, yo me pongo la... Me pongo porque ya... Ya me pago y me voy. Entonces, va a recibir mi trateca. Háganme el pavo. Háganme el pavo. ¡Ay! ¡Usted cuanta un pesito es que quiere! ¡Fuera del palo, otra vez! ¿Qué pasó? ¡Pasaremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!